¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí les va el resumen de las seis frías informativas de la semana a cortesía del Six Pack Radio. Pues ya hay un campeón en multas del proceso electoral que uno comienza en México. Se trata del partido del Tucán, también conocido como Pebem, al que el Instituto Nacional Electoral se lo ha torcido con multas que alcanzaron los 80 millones de varos en los últimos 15 días. Y es que la neta, estos ex niños verdes se la jalaron sobre todo con sus campañas caquines de Cine Minutos, al amachinar la onda inexistente esa de los vales de medicina y la distribución de tarjetas de descuento para la banda. El alcalde priista con licencia de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, estuvo de nuevo en el ojo del huracán tras la difusión de una grabación donde supuestamente ordena a su secretario particular hacer parecer la muerte de una mujer extranjera como un suicidio. Fue el 17 de septiembre del 2014 cuando el cadáver de la mujer apareció decapitado en las vías del ferrocarril en esa ciudad. Se trataba de Bárbara Mari Nagui, de 73 años, quien tenía 15 años viviendo en esa ciudad. Sin embargo, a decir de su procurador de justicia, Armando Amaro Vallejo, aunque en la ficha informativa de la procuraduría se señala que la muerte de la extranjera fue suicidio, en el documento aparece el nombre de Eric Daniel Olvera Córdoba como el presunto responsable. O sea, ¿cómo? Dos hombres y una niña fueron asesinados la tarde de lunes en el barrio del Cuecillo, en la ciudad de León, Guanajuato. La venta de droga es hasta ahora la principal línea de investigación en el crimen. Dentro del 116 de la calle San Ignacio fueron encontrados varias dosis de piedra base y un kilo de la risueña, también conocida como la marihuana. Laura, de 32 años, trató de proteger de los disparos a Brittany, su bebé de apenas dos años de edad, pero las barastas pasaron sus manos y terminaron por hacer impacto en el tórax de la bebé. León es el municipio que más polígonos de violencia o delincuencia tiene en el estado. Así lo dijo el miércoles el secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvaro Silpelos, en la lengua Cabeza de Vaca, quien aclaró que esta onda se debe a que León es el municipio que más población tiene. Estamos hablando de que en el estado hay 5.4 millones de habitantes y de estos 1.2 millones chambean, viven y cotorrean en la capital mundial de la chancla. Entre 50 y 60 millones de baros fueron robados durante la madrugada de este viernes o del viernes que concluyó en un bancomer de esa mítica y pacífica ciudad guanajuatense llamada Celaya. Según la policía, a las 12 de la noche varios malandros entraron al banco por un poquete y sorprendieron a un vigilante y a 33 carnales que en esos momentos remodelaban el banco y obviamente se llevaron el baro. Los empleados, bastante preocupados por supuesto porque los nuevos millonarios fueran detenidos, reportaron el robo cuatro horas después. El caso de la agresión del reportera Carla Silva, planeada y ejecutada por exfuncionarios públicos del gobierno priista en Silao, Guanajuato, fue desechado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR. Supuestamente la dependencia federal tomó dicha determinación para no juzgar dos veces por el mismo delito a los malandros involucrados. No, pues así, simple y sencillamente no se puede con esta chamba. Este fue el resumen noticioso de la semana del Six Pack Review, nuestro podcast que puedes escuchar en nuestra página www.contra.news.com de lunes a viernes a partir de las 7. Y ya regresamos. ¿Y qué creen, bandita? ¿Recuerdan el reto de movilidad? Pues bueno, hubo alguien que sí se animó y queremos felicitar y agradecer muchísimo a Alex Pantoja. Morro, qué padre que tomaste el reto. El reto consistía en que cambiaras tu forma de vida y dejaras de lado la comodidad de poder transportarte en automóvil. Y tomaras un poquito de conciencia y un actuar más ecológico, más eco-friendly. Medios alternos. Medios alternos y andar en bicla. Así que vamos a ver cómo le fue a Alex y muchísimas gracias, rifas. Hola, buenas tardes a todos. El fin de este video es unirme formalmente al reto Contrapuntero, donde el objetivo es mostrar a todos ustedes cuáles son los beneficios de andar en bicicleta. Bueno, he llegado al final de mi recorrido y esto fue para Contrapuntero. Chavos, si no olviden, como ya se los había dicho, siempre usen su casco, les puede salvar la vida. Adiós. ¿Qué tal, chaventitas? Y bueno, vámonos directamente al bloque de cine. Es el primer bloque en el que Picón nos va a dar permiso de explayarnos, porque tenemos muchísima información para ustedes. Teos, ¿qué sorpresa les tenemos a los Contrapunteros a martes del cine? La actuación. En Poquet Palabras tenemos una beca para la Masterclass de Diego Lula. Este regalo nos lo dieron Susana. Velasco y Zaracol, que son los participantes de aquí. Las meras meras, las jefas de jefas del Festival Internacional del Cine de Guanajuato. Lo tenemos para el 27 de marzo. Para los que se lo quieran ganar, la dinámica va a estar muy sencilla. ¿Cuál va a ser la dinámica? Claro, estaba pensando en la tortura que les voy a poner a hacer. Y lo que les quiero preguntar es que me respondan a través de nuestras redes, de nuestra página, ¿por qué es tan importante estas Masterclass? Porque no es la primera que tenemos en la ciudad, hemos tenido varias. Entonces quiero ver si la gente realmente tiene esa pasión por hacer las cosas y por conocer más. O simplemente nada más quiere ir a ver a Diego Luna. Quiero que me responda bien. El que salga non, única cosa. Tiene que ser porque tienes vocación y pasión por el cine, no porque quieres ver al papacito de Diego. Me entra caca, estaba comentando que quería eso. Pero sí, entonces si realmente te apasiona y tienes las ganas de hacerlo, pues realmente es muy fácil. Si no, pues inténtalo. Una, una, tienes que inventar una respuesta que te salga del corazón. ¿Por qué te quieres ganar la beca para el Masterclass de Diego? Claro, muy bien y ahorita ya te hablamos de los... ¿De los estrenos? De los maravillosos estrenos. Los estrenos volvieron para el viernes, antes los teníamos para lo que era el jueves. Se me hace raro eso, yo ya estaba acostumbrado a verlos los jueves porque el viernes pues a veces no tienes ganas de ir al cine. Quieres ir a postear y ponerte un poco ebrio y entonces no tienes como eso. Entonces hay que volver a acostumbrarnos a ese tiempo normal. Y algo que se me hace curioso, que justamente les iba a hablar de la recomendación de la semana porque no estaba en los estrenos. La vi hace unos días, que era Selma, y la quitaron nada más durante unos días. O sea, cuando fue la semana anterior, hablé de los estrenos, pero Selma no estaba en los estrenos. Entonces cuando volví a checar la carterera, vi, ah, Selma. Entonces la vi y quise, bueno, estoy escribiendo sobre ella, pero ya no está. ¿Y se acabó? A mí se basa que es por la situación de que, pues aquí es México, ¿no? Conocemos mucho sobre el trabajo de lo que hizo Martin Luther King, pero vale la pena. Sí, pueden conseguirla, ya saben cómo. ¿En qué se basa el tiempo que dejan una movie en cartelera, en la popularidad que tenga entre la banda? Eso es, bueno, es que al final de cuentas es negocio. Entonces si la película recauda, va a tener esa aceptación de que pueda durar mucho tiempo en taquilla. Si una película no tiene los ingresos necesarios, la manda en el carajo. Pueden ser cuestiones de que nada más dure una semana o duren tres días. Y desgraciadamente es el pasado Selma, que se hizo bastante aceptable. Yo diría que no es recomendación de la semana, si la pueden encontrar donde sea. Ya saben cómo. Pero los estrenos que tenemos, Cenicienta. Cenicienta. De Kenneth Branagh, si no me equivoco. El director, que también nos hizo Thor, la primera parte. Y también una de mis adaptaciones favoritas de Hamlet. Yo creo que vale la pena. No es tan parecida a lo que es Maléfica. Es una película que al final de cuentas sí sigue la historia correctamente de lo que es la Cenicienta. Que a mí se me hace un clásico de Disney que vale la pena. A mí todavía me llega cuando lo corté en su vestido. Me digas de hermanas pasadas de las chingadas. Entonces no es una adaptación con cambios como lo fue Maléfica. Es una adaptación fiel. Pero es como ese nuevo giro de Disney de volver a hacer remakes de los que fueron los clásicos. Ahorita ya nos anunciaron con bombo y platillo que Tim Burton nos van a hacer la de Dumbo. Qué pedo con este mundo. No, no, no. Los Elefantes Rosas. O sea, esa escena de Los Elefantes Rosas desde la perspectiva de Tim Burton. No, pero eso es inmejorable. O sea, Los Elefantes Rosas es una de las escenas más raras. Yo diría de todo lo de Disney. Y eso que Disney tiene muchas escenas bien raras. Pero habrá que ver. Pero por lo pronto tenemos esta. Tiene música de Patty Toil. La... Este... Madrastra es esta Kate Blanchett. Y el novio es este rap star. Entonces hay que tener cuidado. Va a estar interesante. Y la otra es Chappie. Que es de Neil Blomken. Lo conocemos por Distrito 9. Es su tercera película. Que ya anunció que va a ser Alien. Este... No sé por qué. Pero bueno. Esta película es más bien como un... ¿Te acuerdas de una película que se llamaba Cortocircuito? De un robocito que se llamaba Yoni 5. Que se parecía como Wall-E. Claro, claro, claro. Es casi lo mismo. O sea, es un robot que aprende a como a creer su mano. Empieza a aprender todo esto. Pero pusieron a ciertos elementos que la hacen diferente. Como en este caso... Bueno, yo ni era tan diferente. Porque por ejemplo sale Yook Yook Yook. Es el villano. Pero hace robots muy parecidos a los villanos de Robocop. ¿Te acuerdas del ED-209? O sea, tiene mucho parecido. Y también sale The Antwoord. Que no es mi banda favorita. Sé que a mucha banda le encanta. Entonces yo creo que... Tienen dos opciones. O sea, si pueden ver una película de época muy buena. O pueden ver una película de ciencia ficción. Que no ha sido tan... Tan buena aceptada como los otros proyectos de Neil Blomken. Pero fanáticos son fanáticos. Es una película bastante temática. Creo que la mezcla ahí de Diane Borg. Y el vestuario. Yo soy la más traumada. Pero bueno... O sea, tiene muy buen vestuario. Tiene muy buena imagen esa banda. No hay que negarle eso. Pero no es mi favorita. No aguanto a Betty Boop rapeando. Y bueno, yo creo que sería todo. Ya con esto inicia lo que es el cine de verano. Aunque la gente diga que es verano. Pero sí, pero... Ya. Ya, ya con esto ya empezó. Entonces habrá que checarlo. Ya viene Rápidos y Furiosos. Y creo que sería todo. Excelente. Pues bueno. Tarán. Gracias por el tiempo, Sote. ¡Ja! Y bueno, Matita. Eso fue todo por hoy en este episodio de Contra.tv. Muchísimas gracias por habernos visto. Recuerden. Recomendarnos con la banda. Darnos like. Suscríbanse a nuestro canal. A mí síganme en mis redes sociales. Mora de la Torre. Bueno, sí, por todo. Gracias, te gusta. Y el cumpleaños del pinche chino. Ah, pues feliz cumpleaños chino. Te extrañamos. Gracias por el tío pesote que nos dejaron. No, no, no. Mira, no. No, no. 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 ¡Gracias!